Quieren una respuesta oportuna, una respuesta inmediata. Incluso uno de los jóvenes que estaba acá intentaron llevarlo detenido. Ahorita mismo la policía busca tomar nuevamente el control del espacio, hace retroceder a algunos de los habitantes. Sin embargo, ellos se mantienen acá negándose a retirarse de la zona o a levantar lo que es el bloqueo vehicular. Sin embargo, al parecer se está dando en este momento. En este momento comienza ya la Policía Nacional a tomar el control del espacio. Las personas se suben a la isla para justamente obedecer las instrucciones que está dando la Policía Nacional Bolivariana. En realidad están echando justamente a esta hora gas, pimienta. Es lo que está utilizando ahora mismo la policía. Vamos a pedirle a Víctor Rodríguez que dé imágenes justamente de lo que... De imágenes de esta hora. Víctor Rodríguez. Le pedimos que dé imágenes de cómo se están llevando justamente detenidas a unas personas que protestaron acá. Algunos comienzan a lanzar piedras, a lanzar objetos contundentes y la policía rocía gas, pimienta, a quienes están acá manifestando en la parroquia Santa Rosalía. Algunos niños presentes también acá. La policía incluso con presencia de los niños. Roció, gas. Caracas. La manifestación, repetimos, comenzó en exigencia al servicio de agua potable en la zona. Y la Policía Nacional Bolivariana, acompañados de la Guardia Nacional Bolivariana, comenzaron pues a repeler a las personas con gas, pimienta. También incluso lanzaron piedras, objetos contra quienes estaban manifestando para levantar el bloqueo vehicular que se daba acá. Tienen justamente las imágenes de los funcionarios levantando los obstáculos que están en la vía.